Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance. Vamos a seguir con una win trick. Aleatoria, casi aleatoria. Estoy seleccionando los personajes, pero aún así. Me gusta jugar con Cain. Me gusta jugar con Cain. Cain es divertido y fácil. Ah, dame el de dos. ¡No! Era un... Era un activo. No me esperaba un activo, qué tonto. ¡No! Mi win trick. Ah, qué triste. Vamos de nuevo. Ay, y trae espíritu of acceptance. Qué asco. Ay, no manches, que es un XL. Ya vale, todo esto. No, monstruo. Ay, Dios. Por favor, dame un corazón azul. Muy bien. Ah, Strau. Bueno. Pues ya qué. Ahorita, certificado. Ah. Qué robo. Vamos, dame una moneda. Shit, man. ¿Por qué algunas se murieron y otras no? ¿Qué el daño es aleatorio de este ítem? La verdad es que nunca me he puesto a investigar porque es un pésimo ítem. No es algo que... ...agarrarías normalmente. Bueno, es de que no tengas ninguna otra opción. ¿Qué es esto? Moneda, por favor. A ver, aviéntamelo. No me ha fijado que era un... ...nash. Que era un cofre maldito. Un cofre encantado. Corazón, no. Quiero moneda. Poli quiere moneda. Vamos, moneda, moneda. Excelente. Aquí está el otro. Ok. Haremos otra opción y lo sacamos. Y ahora está en una pésima posición. ¿Otro cofre encantado? Wow. Claro que me llevo Mulligan. Antes estaba muy roto. Ay, me acuerdo en esos tiempos de cuando Mulligan era una partida ganada en Reverse. Voy a detener al verlo y decir... ¡Eh, GG! Terracido que la pajilla les metiera sangrado. Tampoco es así como que muy marginal el daño que hace la pajilla, pero... ...aún así siento que no es un gran ítem. Tal vez si su recarga fuera más rápida, tal vez, igual, con eso. Sería una buena forma de balancearlo. Creo que hace el daño de una milagre mamía. Ah, bueno. Bueno. Ya estoy en compensación porque perdimos. Está muy bien. No pude frenar a tiempo. Soy demasiado rápido. Ahí. Lovers. Muere, 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 muere. Corre, corre. Mata, mata. Muy bien. Una moneda de 10. No lo sé. Voy a ver si consigo algo más open en este piso. ¡Ay! Méndigo. Me salió en la cara. No sé que me hagan eso. Dale. ¿Kabum? No. No entiendo por qué de pronto me dan corazones y no hay un número determinado. Parece solo una probabilidad. Ahí. Casi me lo avienta la cara. Al menos me sirve como un... Como una apertura para los cuartos. Al ser hecho de que hubiera un 10% de meterle sangrado a los enemigos. Eso haría muy fuerte esto. No sé. Siento que ahí... Le pueden hacer varias cosas a la poquilla para que... Para que sea fuerte. Porque sí definitivamente le falta. Es un poquito... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra correcta? Es que no es insatisfactorio. ¡Ay! Se me fue la palabra. ¡Uh! ¡Jumper Cables! Eso está bien. Dame esto. ¡Ay! Dame esto. A ver. Nos alcance. Bueno. Es un poco anticlimático. No es la palabra exacta. Pero más o menos va por ahí. Que tienes mucha expectativa de lo que puede hacer. Y realmente no hace mucho. No me acuerdo de la palabra correcta. También estaría chido que entre más lo uses. Más rápido se cargue y más daño haga. Va a sacar alguna explosión de sangre. Y luego se reinicie. No sé. Algo. 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 Muere. 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 Soy como solo. Veo a un negro y lo destruyo. No. Espera. ¿Qué? Ay, no. Los memes de One Piece son la onda. Muy bien. ¿Cuarto secreto? Sí. Vaya. Oh. ¿Fuera de Sansón? No, gracias. Ah, bueno. Sí, me lo llevo. Va a tener un Berserk a la mano. Dale, 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 dale. Mátalos a todos. Aquí me vendría bien tener el Cacabum. Ah, no. Ah, no. Casi me pega eso. Uy, player card. Bueno. ¿Y con eso de que tengo Jopper Cables? Se va a cargar bastante rápido. No. No. Se va a cargar bastante rápido. Méndigos Chargers. No me ataquen. Es un buen momento para que me den mi Raid. La verdad me caería bien. Unos buenos arcades. Quería matar al gusano contra los Mully's y ya se separó de ellos. Para que explotara y los matara, pero es lo más difícil de matar al parecer. Ok, sí lo vale. Solo porque hay una bomba ahí. Uy, Double Active. Ah, uh, bufón. ¿Me puede convenir si consigo un cuarto secreto con máquina de Red Roll? Ya, ahí. Ah. Ah, maldición. Demasiados disparos. Sí, sé de sentir los enemigos cuando traes Almond Milk. Adiós. Tómalo. Ah, maldito tumor. Vamos, tienda. Vamos, tienda. Cuidado que se me, casi me pega. Ok. Buscamos la tienda. Ok. Me toca, si me toca. Vino a la tienda por esto. Destrúyelo. Destrúyelo. Muy bien. Ay, mínimo, dame una estincha y no seas malvado. Algo. Este piso no ha sido muy amable. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, strength. Ay. Demasiado cerca. Au Pésimo esquive Ok, crackjacks Uroboros Vámonos, pues Ok Pues vamos de tiempo, vamos bien Muere, muere, muere No puedo entrar aquí porque ya tomé el Tampoco por aquí Ataque, ataque Matemos al gusano Toma la llave y continúa Denme algo más emocionante Ay, por Dios Por el corazón ¿Para qué? Por el corazón eterno Estoy caballero No roca con cruz, ¿verdad? No Corre Ay, meldys Cuidado 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 Uh, hi-mane ¿Y esto? Muerte Ok Por si hay algún cuarto feo Corre No, pues no No puedo cuidar mis corazones eternos No es lo suficiente Algo está fallando Uh Esto con caín R, bueno, más vida Cancy Forever Más suerte Más suerte Power pill Más vida Más alcance Experimental pill Boss of Steel Muy bien Muy bien Muy bien Hambre Deathliss hizo montones de daño Ah Bueno, ya perdí el corazón de hueso Al fin Ya muérete Ahí Muere, muere, muere Ay Dame Dame un buen trato, por favor Ah, ok El sacerdotisa, dame bola de guppi Me hacen falta dos piezas de guppi Ay Ese impulso de siempre salir rápido Vamos a intentar Cargar La prayer card Epa Ah, ok Puedo obtener un corazón Gratis aquí Pero por favor Dime un cuarto con enemigos Gracias Ok Esto no está muy divertido Solo son dos manos Ok, solo son dos manos Así Y hacemos así Y nos vamos de aquí Yo creo De cualquier manera No voy a Obtener otra cosa Así que Maximizando esto En vez de Gastarme dos corazones eternos En un aumento de vida Me gasto Un corazón eterno Cambiamos de piso Aumento de vida Luego pongo este Así que Por fin Tengo que ver No puedo 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 ver Por Dios Cuántos láseres y la torre ok drink un dinerito para king qué horror ya parezca aldeana y se murió el aldeano aumento de vida ustedes no me ven pero estoy igual que el tendero con la boca así ok antes de nada voy a juntar ambas para ambos fided baby i'm fided power pill excelente bien ahora aquí excelente te volamos para probabilidades excelente doble muy bien esto estoy a correr corre caín super poderoso ahora por cierto y mis moscas son increíblemente fuertes porque no sólo es la fuerza que tienen mis lágrimas traducidas al multiplicador de las moscas sino que también tienen como se llama high mine ah por dios tenía el la mecha muy larga esa bomba ok a ver a emperatriz no torre está bien quedamos que para blue baby ¿verdad? dame esto dame rotten baby dame esto hacemos así toma esto púpula púpula no 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 me conviene hacer laburros para nada ni modo ni modo ni modo ni modo guau 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 ah speedrun al menos es el plan siempre y cuando pueda ay no me fastidies no creí que sólo había una nope corre oh no está ahí qué loco y tampoco es por aquí o sea no manches tiene que ser la última opción ¿cómo es que no está ahí el cuarto secreto? parece que hay un cuarto secreto ahí no puedo conseguir pandora ahorita muy bien eso para mis probabilidades muy bien no lo mataré yo pero lo matarán mis compañeritos me pegan demasiado por querer ir a modo speedrun no por favor tampoco es por aquí corre toma la llave y corre mente tóxica como la de tu ex ay no era de esperarse contra daddy longlegs todo es malo todo es malo vamos 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 los ojos que flotan son muy lentos de vencer hola gracias oh bien bien eso me dio dos de daño estuvo muy bien eso fue una increíble ganancia no es posible está agarrando todos los caminos que no llevan al final vamos estos enemigos que se comen mi tiempo son lo peor más de daño 4 de daño eso también le va a dar daño ya se murió todo esto muy bien se congeló ahí bien feo no vamos por no manches no estoy loco bueno tal vez un poco pero no para el projus no hay sagrado cámara me fastidia que me hagan perder el tiempo vamos corre corre pequeño mi conejo corre referencia a sherlock holmes hay un daddy longlegs porque dame esto dame esto nada pero bueno dame el corazón esta catedral está llena de cuartos grandes ay maldita sea no sé ni siquiera que dice la canción pero ya lo estoy cantando espera ese fraile es mío poltergeist 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 ok dame eso santa munga que es este piso por dios y ni siquiera es por aquí ya que estoy aquí hace tréboles no la luna está bien bueno tiene que ser un grid un chala bueno al menos llegué al que fue ché hay uno que quiere ir rápido y me hacen perder muchísimo tiempo perdí luego luego el corazón eterno bueno que se vea que no he recibido ni un solo aumento de daño sigo trayendo los 420 base de caín tucutucutucutucum tiri 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 venga Isaac Isaac muere muy bien vámonos ok sí sí bueno con joint algo es algo espíritu aceptante wafer yolo me dan wafer en el último piso que bien no manches cuantos enemigos mientras más se me acerquen más daño van a recibir amigos míos eso me falta un un corazón para tener todos los contenedores ahí la pregunta es lo lograré o me quedaré con 11 salte si gasta mis llaves contagio hemoptosis duro contra el muro toma toma que me den mouth de void o algo así doy muere 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 god baby no estaba viendo el menudo y dije ¿por qué no sabré esto? ¡Acribillación! ¡Aniquilación! ¡Muere! Dame esto ¡Ay, tres pips! ¡Muy bien! Todos los contenedores de vida ahora son míos ¡Aaah! ¡Muéranse! Acá no debo sacrificar mi vida para hacer daño, pero pero nunca sabe ¡Gracias! ¡Te habías tardado! ¡Ay, doy Langlex! ¡Ahora soy el Spider Bobby! ¡Ahí! ¡Oh, Spider Bobby para los amigos! ¡No! Me haría bien el Spoon Bender ¡Ey, Belly Jelly! ¡Defensa contra el daño! ¡Dale, dale, dale! ¡Epa! ¡Ah, sí, pero no puedo tomarlo! ¡Un Rachmanio! ¡Un Rachmanio no es muy fuerte! ¡Ah! Bueno, me puedo quedar así dispararle a dos pero me van a pegar dos al mismo tiempo ¡Aaah! ¡Muere! ¡Comete el escopeta completa ahora! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ese es un corazón eterno! ¡Quieto! ¡Quieto, dije! ¡Muere, muere, muere! ¡Algis! ¿En serio? ¡PHD! ¡Y mira, es la peor pílula de toda la rotación! ¡Algis me va a servir para vencer a Blue Baby! ¡Tiene que ser por aquí! ¡Este pasillo ya estuvo muy largo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡DarkWan, adiós! ¡Esta también, a ver! ¡Bien! ¡Se pensó en un Robo Baby! Robo Baby 2.0 es un buen Robo Baby ¿Para qué utilice eso? No sé, pero ahora tengo un contenedor extra que nunca se ha utilizado porque no se puede ¿Para qué quiero esa cosa? ¡No manches! Esto parece el Gauntlet de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Puros jefes y puros jefes antes de llegar al verdadero jefe final Ok, fue el poder del contagio Otra vez aceptan Ah, ahora soy señor de las moscas también Ahí ¿Para qué toma el Ard? ¡Para de momento le faltan el respeto a Blue Baby! Tú le añadí lo que quieras Te voy a asesinar ¡Estás muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno gente, pues se ganó Pero pues me costó Perdí una Gané una Todo bien, todo bien Ay, no manches Qué complicado Esto fue esto No, no realmente Pero quería terminarlo más pronto Y no se pudo Porque el juego me troneó Bueno Pues nos veremos en el próximo capítulo Ya saben como siempre Déjenme un comentario ¿Qué les pareció? Un gusto si les gustó Síganme en Discord En redes sociales Nos vemos ¡Corte!